Ponte cómodo porque aquí arranca Atomics Podcast El espacio en el que nos reunimos a platicar de lo que estamos jugando Y a discutir de las noticias más importantes de videojuegos, cine y entretenimiento Muy buenas tardes, días, noches o a la hora que sea que estén escuchando esto Bienvenidos a una nueva edición de Atomics Podcast Edición 229, si no falles que no estará ahora para recordarme Así es, carnal Pero además él nunca llevaba bien la cuenta Así es, carnal No, también es un fracaso Sí, también Es una farsa Es un farsante Póngale el número que usted quiera Les habla Defa y en esta ocasión estoy acompañado por una alineación un poco distinta a la que tuvimos la semana pasada Pero también bonita, o bueno, es casi lo mismo, nada más sin Ro, ¿no? Sí, de hecho, básicamente Es lo mismo pero varía Sí, oye Michael, este, te voy a saludar a ti primero porque quiero saber Bonjour ¿Desde cuándo eres fan de París? Bonjour, pedazo de soquete Desde que te quedaste sin... No, hasta sí, soy fan desde que me la trajeron de un viaje de regalo, de souvenir Desde ahí le voy a Francia, güey, como tú Qué elegancia, le de Francia Qué elegancia Yo se llamo a Francia Cuando le vas a Francia, pues desde que me trajeron este regalo No mami Mis raíces francesas me llaman Se nota Era el corte, este, ahí de Champs-Élysée De... Tremendo Tremendo Dentadura de, este... Puros campos elicios Ay, ¿cómo se llama el francés este? ¿Jean Renaud? No, 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 delantero francés, el que jugaba en el Bayern, se me fue el nombre ¿Qué jugaba en el Bayern? El Ribery Frank Ribery ¿De qué diablos hablan? Es volante Es volante de contención Ah, bueno Es una mamá de las futboleras Yo sé, ¿qué diablos está pasando? Soy francés François Soy francés Soy francés Soy francés François Soy francisco Ah, me acuerdo una muy buena anidora Está peor tu francés, Michael, que tu intento de imitación de acento británico ¿Cuál es la string de agua? Ay, no, no, Miguel, no, basta ¿Cómo estás, Michael? ¿Cómo estás, Michael? ¿Cómo estás, Michael? ¿Estás contento? Bien, sí, hace calor, ¿qué tal los mil demonios? Hace un chingo de calor en la Ciudad de México Vas a disfrutar este podcast, porque me vas a ver sudando El cielo está sepia por la control Ay, una maldita nata ¿Sabes qué me recuerda? The Book of Eli Nunca viven The Book of Eli con Nelson en Washington Que todo es como sepia Sí, así está Así se ve la Ciudad de México ¿No es como Día de Furia también, güey? Ajá, también No, es como Día de Furia También Aquí le pusieron el libro de los secretos, ¿no? Sí, exactamente Gran peli The Book of Eli El libro de los secretos, la verdad, es buen título Sí, exacto, sí, no está tan peleado Y la señorita Pam Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Pam? ¿Por qué está tan increíble tu playera? Pues ya ves, cuando uno puede hacer home office Te puede dar estos gustos Si no, ya ves que luego uno llega con el evento ahí Con el vestido y toda la cosa Sí, 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 sí Sepan que ahorita en la Ciudad de México Pues muchas compañías O muchas empresas Pues están dando home office Sí Por la contingencia Pero pues, yo digo, güey Abres la ventana y de todas maneras Estás contaminando De hecho te dicen que no abras la ventana De hecho te dicen que no abras la ventana No es un idiota porque dicen No salgan a las calles, ok No hagan actividad física al aire libre, ok ¿Y dónde está la prohibición de los carros? Ya, ya está Ya está Pero hasta hace, bueno Bueno, grabamos esto hasta hace media hora apenas Sí, porque hace cinco horas O sea, eso era del sábado Yo hoy en la mañana encontré mucho tráfico Para llegar aquí a la oficina Sí Llegué bien tarde, Dante me dice ¿Qué pedo? Es que esa madre era del sábado Ajá, me regañó Dante, güey, yo ¿Está muy bien? Ah, bueno ¿Está muy bien? ¿Necesita disciplina esta oficina? Sí, sí, estoy de acuerdo Pero llegué tarde por el tráfico Sí, que no debería haber menos Que no debería haber, dije, la contingencia Pero bueno Pero bueno Este, Gómez Hola ¿Cómo estás, Gómez? Bien ¿Tú se vienes de camisa fresca, eh? No, lo que pasa es que pues uno viene de trabajar Pero se ve fresca tu camisa Sí, cuando quieras te la presto o me la pongo No, gracias No te voy Bueno, no sé, según yo camisa como gris Como que es de calor, güey No es gris No es gris Yo la veo Lila Sí, no sé A ver, voy a empezar aquí ¿De qué cola la ves? Yo la veo Ro la ve Ro seguro la ve Este Es morada No sé, amarilla Es que Ro, fun fact Ya lo había dicho Pero tiene daltonismo Entonces Bueno, pero Rodrigo tiene daltonismo Para nosotros los hombres Creo que no nos existe Menos colores Una cosa así Es color Eso pasó con un amigo Que no sabía que era daltonico Hasta que estábamos jugando una vez Mario Kart Así de decir de que Es que a veces me sale Pinche concha A veces me sale Pinche concha verde A veces sale el que me sigue El que no Y ja No, pues es que estás lanzando los verdes ¿Cuál es verde? Es azul Son del mismo color No Son del mismo color La verde con picos Y uno es verde Y ¿Qué? Y así se dio cuenta Que era daltonico Por Mario Kart O sea, que nunca vieron Este Quiere decir que Luigi No es gris Este Little Miss Sunshine Sí Gran peli Que el hijo quiere ser piloto de combate Así es Y se da cuenta que es Es que los pilotos oyadores No pueden ser daltonicos No, pues no No van a estar ciegos ni nada Dante ahí en los controles Este Con playera de daltonico increíble Uy, sí Y este Con Alex Ahí me vale Ya te ticé Ya sabrán Ya sabrán más de Alex Me vale verga Te ticé Te ticé Te ticé Próximamente Te ticiano ferro Este, más de Alex Te ticé Te ticé Trece de junio ¿Cómo que trece de junio? No, fue en la fecha que se me creó Así dice Seguro así No, como score erics De que esperen noticias pronto Pronto Mucho pinche cotorreo ¿Cuándo? Nove de junio Ya, ya basta Vámonos a la sección de noticias Porque extrañamente Bueno, no extrañamente Ya empieza a oler Miren A E3 No, son incendios A E3 La mejor formación De manera concreta Divertida Aquí, en nuestro bloque de noticias Ya estamos de regreso Aquí en Atomics Podcast 229 Para platicar de noticias Porque como les decía Ya empiezo a oler a 3 A 3? A E3, perdón Y como que, pues Ya después de estos meses Que tuvimos de sequía Se empieza a revolver la información Ya empiezan a ver Pues de qué hablar, ¿no? De noticias Porque así estuvo medio Medio seco Lo que fue abril y marzo Mejor conocido como Artas filtraciones Altas filtraciones Altas filtraciones Sí, ya Vamos a empezar con la filtración ¿Qué les parece? Más del primero El aviso parroquial, ¿no? Ah, del Nintendo Direct A ver, cuéntanos, Michael Anunciaron hoy Como siempre Nintendo Es este Bájenle a su desmadre ya No mames Bien, a su costumbre de Nintendo De precisamente no anunciar nada Dijeron Ah, que mañana va a haber Nintendo Direct De Mario Maker No, a mí fíjate Que sí me emociona Bueno Ajá Exactamente, ok No, es que está bien Mario Maker Está padre, está chido Hay que ver qué novedades trae Va a ser mañana A las 3 de la tarde 3 de la tarde A la hora de México Va a durar 15 minutos No, 3 Es 3 específico Sí, estoy seguro Ah, ok, bueno 5 de la tarde Ahorita checando ahorita 5 de la tarde Ahorita de México Va a durar 15 minutos Van a abordar cosas De Mario Maker Que precisamente dice Por aquí Pues ya sabemos todo, ¿no? Sí Para que le hagan onda 5 de la tarde Perdón, Michael 5 de la tarde Tiempo del centro de México 3 del Pacífico Ok Ah, ok Pero habrá que ver, ¿no? Porque a lo mejor Va a haber más que solamente Resbaladillas Y Miguel Diablo Debo le editar la nota No, de hecho lo vi De la nota Y la puso Dave La puso Dave Este Sí, yo le decía a Michael Que evidentemente Más bien Les decía en news En el news del Del martes Del pasado Del pasado Este Que justamente Pues Esto nos quiere decir Que no No es como que la única Novedad de Mario Maker 2 Vaya a ser que Ay, puedes decir Diagonales No, güey Escuché que Bueno, leí por ahí Que la gente estaba diciendo Que es probable Que empiecen a sacar Otra filtración de Smash ¿Cómo? Porque más o menos O sea, por el tiempo Que lleva Por las filtraciones Por los anuncios Que han estado haciendo Más o menos Como cada 4 o 5 meses Habían estado como Revelando un personaje Entonces que podrían Hacer como un teaser Y que lo revelen Por completo En E3 Ok ¿Qué lo dicen En ese aire? Ajá, que fuera así Como un teaser O sea, o como de ¿Quién es? O simplemente dijeran ¿Quién va a ser? Pero no mostraran Absolutamente nada Y en E3 se mostrará Así como bien Si no lo teaser Va a ser en E3 En E3 sí vamos a ver O sea, que digan Como un igual mortinga Así Ajá, así como de Por cierto Ya sabes que les encanta Hacer eso Y salga la mano de Joker Con las cartas Y de ¿Ahora qué va a ser ¿El Doomguy? No, el Este, Dragon Quest Ah, cierto Era un slime ¿Cómo hacen los slimes? Así va a salir el slime Y ser güey No lo hagas El puff puff No, el puff 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 Yo les digo Bueno, puff puff Y así, así Algo así Habrá que ver en E3 Seguramente veremos Y yo así como de Qué incómodo El que va a cruzar El metro va a ser así No, pero también Aparte es como de Estos videos ASMR Los videos así de ¿Cuáles? Que te hacen con micrófonos especiales Puros sonidos con guturales O en la boca Que son relajantes luego No sé de qué me habla este señor Es como una especie de contenido Tiene como unos 5 años Más o menos Que empezó a ser como tendencia Entonces son unos videos De cosas que usualmente No podrían sonar Como, o sea En teoría Te relajan Ajá, pero que te relajan Por ejemplo Ejemplo Los videos Por ejemplo Visualmente Esos videos como de los jabones Que cortan Ah, ya, ya Es sabroso Entonces hay como Son cosas que hay visuales Y otros que son como de audio El ISMAT Generalmente es de audio Que por ejemplo Agarran, agarran el vaso Y la pasan así ¿Qué chinga? Así ¿Así? Y eso Escucharla así con audio Es como de Sí, sí, sí Hay cosas que ¿Sí eres unos tío Ni Miguel? Bueno, eso se le hizo mal Ayerita Es Zayduck Es Zayduck Sí, sí, sí Es Zayduck Está bonito ¿Ya ves cómo sí me robo la película? ¿Cuántas de platicar De Detective Pikachu Que yo no la vi? Me robo la película No la has visto Mal Yo hasta me eché El documental de Beyoncé En Coachella ¿Ah? Oigan, este Pues ahí está Mucho A las 5 de la tarde Tiempo del Centro de México Esperen toda la cobertura Aquí los Tomis Sí, sí, está viendo el podcast Ya días después Bueno, ya están ahí los anuncios De Mario Maker Anunciaron la nueva resbaladilla curva Muchas novedades Para los que les gusta Mario Maker Pues, qué cool Este Cooler Qué bien Sí, yo nunca O sea, me encanta el concepto Mario Maker Pero no es para mí Es que más bien sabes que Hay jugadores Los creativos Que son los que más lo disfrutan Que son pocos Claro Y los huevonazos Como yo Que nomás quiero ver Qué niveles hay Ajá De a ver Es pasar a ver este Ah, me lo chuto Las dos están padre Sí Muy bien Este Oigan Filtraciones De las que hablaba Pam Que comiencen las filtraciones Que qué bruto Qué real se ve esto muchachos Eh Eh Las portadas no se ve tan real No, mami A mí sí se me hace que está Sí se ve real O sea Yo sé que No son los reyes del buen gusto La gente de Gears of War Ajá Pero Hablado de Gears of War Pero las otras portadas Estaban chingonas No te gustó esta No, no, no ¿La viste Pam? Sí, sí la vi ¿Cuál era la del 4? No me acuerdo A mí se me gustó Ah, es que la vi como en una Solución muy baja Y se veía muy fea Aquí se veía A mí se me hace que no está mal O sea, por ejemplo En la resolución que la vi Estaba bien chiquita Como bien pixelada No se veía esto rojo Ajá O sea, nada más A mí se me hace que no está mal Básicamente se les filtró La portada de Gears 5 A mí me parece que es real Y La fecha de estreno Que no suena descabellada No 10 de septiembre ¿Cuándo salió Gears 4? Salió, creo que también en septiembre También como en septiembre Sí, me acuerdo Porque me acuerdo que tú Yo moví tu reseña Cuando dijiste Sale las dos Yo así estoy disfrutando Esa hora Salió tempranísimo Ajá, yo la moví a esa hora Dejé Octubre Ah, mira Octubre 11 Octubre, no, no Pero es temporada, ¿no? Sí, es temporada de Gears De fiestas Este Suena, en mi opinión Suena bastante real Seguramente en E3 vamos a ver Es más Les apuesto que lo vamos a jugar Gears 5 Eso seguro Eh, miren Gears Lo vamos a jugar seguramente en E3 Van a dar muchísimos más detalles Incluida la Fecha La fecha de lanzamiento Y después Antes de septiembre Va a haber un evento Seguramente de preview De prensa Eh, ahí les vamos a traer Todas las Seguramente los contenidos Y los pormenores Eh, tú dices que ¿Es real, Michael? Sí, es real Pam Yo creo que también es real ¿Sí? Fecha y portada ¿Tú, guamas? Yo digo que la fecha es real La portada quizás No te convence No, a lo mejor la cambian Habrá que ver Está bien Habrá que ver este Cyro Gears 5 La verga ¿Ustedes creen que esté emocionada La gente de Gears? Yo no Sí, sí están emocionados Es que sabes que Como hace Hace mucho que no hablan del juego Como que están calladitos Dice Alex que sí ¿Tú eres Gears 0? Al menos aquí en México La franquicia más fuerte De Xbox Es este Gears Por encima Por encima de Gears Exacto Sí, es mucho más fuerte El mercado aquí en México Y en Latinoamérica en general Es que están callados Pero nomás que les digan Gears 5 ¡Uy! Se prenden Vea Rodo ¿Cómo se prende esa vez? Sí, sí están emocionados Hay mucha gente que creció con Gears Y yo creo que ese es un legado Que no lo pueden quitar Y creo que es una franquicia Que al menos yo siento que Se ha manejado un poco más De una manera más digna O como ha sido como más constante Al menos en comparación a Gears No ha sido maltratada A excepción más o menos de Judgment Y Judgment no está bien Que sea un bodrigo ¿Sabes? Sí, no Es malo Ya ni me acordaba de Judgment Imagínate ¿Pero qué tal el juego de Funko? Yo me reía tanto de Rodo Corte a fecha de lanzamiento de Funko Pobre Después de enseñar Gears 5 Y la neta Lo que enseñaron de Gears 5 Sí me gustó un chingo Sí se ve chingón El Gears 4 sí me gustó O sea, en general Gears me parece bueno El Gears 4 no me pareció Como el pináculo Porque creo que le faltó Como muchas estas partes Como de acción Creo que están como muy aisladas Es que los dos personajes son una mierda No, yo creo que no son malos Yo creo que No, a mí sí me hacen malísimos Creo que todavía estamos Como muy acostumbrados A tener precisamente el humor Y como la personalidad De los personajes anteriores Entonces creo que La nueva generación Lo que falta es precisamente Como ganar ese protagonismo Y creo que pueden ganar mucho Si crean una Una trama sólida O sea, si logran Como catapultarlos Yo creo que eso es Lo que los puede También, con el perdón de Roy De todos los fans de Gears Nunca ha tenido una trama sólida Pero es que es exactamente Es como Halo pura mamada Es de lo mismo que peca Halo O sea, yo siempre he creído Que Que 3, 4 y 3 Ha tenido muchos problemas Haciendo historias En general Y creo que eso también Sucedió con Destiny O sea, que es exactamente Lo mismo O sea, les falla De trama Incluso ya después Cuando se hace como La transición a Peor, ¿no? Pues es que creo que Nunca ha habido Como bases sólidas Para controlar el universo A mí me fascina Halo 4 De hecho, según yo El primer Halo Halo 4 es muy buen juego Me encanta Halo 4 Sí, me gusta mucho De hecho, según yo El primer Halo Como ya enfocado en historia Así como ya Mejor estructurado narrativamente Es el 3, según yo Porque el 2 fue como Ah, les damos más de Halo 1 Y pues le metemos historia Y el 3 ya fue como pensado De güey, hay que acabar eso El problema ahí fue La división de las campañas En Halo 2 Y precisamente como la parte Que no está terminada No está terminada Esa campaña Sí, no, no está terminada Esa campaña Sí, el inquisidor Pero bueno Pero qué buen doblaje Ahí está Gear 5 Sabremos mucho más de él Seguramente en la conferencia De Microsoft Que es el Domingo 9, ¿no? Domingo a la 1 A la 1 A la 1 A tiempo del Pacífico A las 3 PM Ah, sí, una hora del Pacífico Sí, es una PM de allá O sea, a las 3 de aquí de México A las 3 de la tarde De aquí de México Entonces, bueno Y una carnita asada Para ver Ya luego, luego El de Chihuahua Este Que vamos a tener Un bautizo carne asada Carne asada Que se murió el tío Carne asada Todo carne asada Que tenemos un perro Nuevo carne asada La neta La carne asada nocturna Norteña Y luego además Queda risa Pero luego O sea, platican así Con Norteño Es que así es O sea, sí Es gracioso Porque es verdad Porque es verdad Es así A mí me toca así De que es martes Vamos a tener carne asada Y yo, pero es martes No importa ¿Qué motivo? Para celebrar la vida Oigan Y del otro lado del ring The Last of Us 2 Lo siento muchachos No llega este año Yo creo No, no llega A ver, ahí les va la historia Primero Neil Druckmann El sujeto más aseado De toda la industria Puso por ahí una foto Hace unos días En la que veíamos A Troy Baker Que interpreta a Joel Y a la niña está ¿Qué es a Ellie? No me acuerdo ¿Cómo se llama? Ashley, no sé qué ¿Cómo se llama? Ashley something Ajá, no me acuerdo Bueno, los actores ¿Qué hacen a Joel y a Ellie? Troy ando en todos lados Baker Troy Baker ando en todos lados Una foto de que habían terminado De grabar las escenas De The Last of Us La secuencia final El motion capture Así como de Ya terminamos Y todos así de ¿Y eso qué chingado significa? O sea, porque no sabemos En realidad el orden ¿Qué significa? Que ya grabaron el final Punto ¿Qué significa? Ya terminaron de grabar Pero el juego puede estar Todavía medio esquelético ¿No? O sea, el juego juego en sí Entonces No significó nada Y después El día de hoy Anthony Newman Que por cierto Es el co-director De The Last of Us 2 Se le ocurrió poner En redes sociales Que están buscando gente Para Nori Dog Para terminar The Last of Us 2 Ok ¿Dons? Pues ahí va el crunching ¿No? Ajá Pero Eso quiere decir Que el juego pues Apenas no entran en En coproducción O sea, la parte final De la producción Ya están postproducción O sea, ya Yo me quiero pensar Que ya están postproducción O sea, que ya Ya nada más están Terminando de ajustar Pero pues de aquí mínimo Yo creo que ¿Un año? 2019 yo lo veo imposible Sí, ¿no? A lo mejor diciembre Pero pues ya suena muy mal No, creo No van a lanzar No, porque además Acordémonos de la otra vez Que estábamos hablando De lo de la salida De la consola Que continúe Después del Playstation 4 Play 5 Seguramente Va a ser Playstation 5 Seguramente va a ser Playstation 5 Entonces Porque va a Playstation 1 Sí, creo que ahorita Va indicando todo Que va a ser un título Multigeneracional O sea, va a salir Para el 4 y para el 5 Como lo fue de Last of Us 1 Prácticamente también Prácticamente Prácticamente O sea Prácticamente Y todavía falte Más de un año Un poquito más de un año Para tener un Playstation 5 Qué cagado, ¿no? Porque es el juego Que inició el Playstation 4 Por así decirlo De Last of Us Y el que lo pueda cerrar también Ay, qué poético Pero sí, sí los veo así Es como mi teoría de Game of Thrones Que va a acabar de Baratheon Va a acabar todo Es un sueño y sin piernas Ahorita hablamos tantito De Last of Us Tú y yo, Pan Porque estos no la ven De Game of Thrones De Game of Thrones, sí Sí, de Last of Us Ah, perdón Esa serie no la conoce Yo soy el tonto, güey De Game of Thrones ¿No la ven? Oigan que hay Jason Schroeder Este... Nuestro amigo de Kotaku Él dice que sí sale este año No lo creo Yo creo que también Híjale Solo que Según yo es porque Venga, una explotación Tiene la ilusión O sea, si están buscando gente Es lo único que me imagino O sea, que es así como de crunching Y van a estar Los van a subcontratar Seis meses Para que estén como locos Haciendo los últimos detalles Los últimos pelitos Pero aparte, o sea Si apenas Hace como un mes Será que terminaron de grabar Todo el motion capture También no sabemos nosotros ¿Qué tan fácil sea de insertar? Ya, yo me imagino que no No, o sea Y estamos hablando De un estudio como Naughty Dog Que es así perfeccionista Y si hasta ahorita Estás viendo esto O sea, yo creo que fácil Fácil Diez meses Fácil Sí, seguramente Fácil Y es que sí me hace mucho sentido O sea, hasta el Marzo Hasta que Marzo Después de tres O más bien Antes de tres del próximo año Es que haya tres Marzo del dos mil veintiuno Dos mil veinte, perdón Yo digo que dos mil veinte Sí, yo creo que ¿Cuándo? A ver, ¿cuándo? Segunda mitad de dos mil veinte Arriesguese, señorita Pam Segunda mitad de dos mil veinte Segunda mitad de dos mil veinte No, yo junio Junio No van a lanzar Porque ya ves que Así fue con el primer The Last of Us Lo van a lanzar En fecha fuerte En fecha fuerte Sí, sí, sí No sé, yo digo Cinco de septiembre Octubre The Last of Us salió como en En junio En junio, ¿no? Por eso te digo Por eso ya digo que en junio Sí, sí salió como junio Pero era una nueva IP Pero, ¿sabes qué? Era un O sea, creo que también Ahí la Este Continuo lo que dice Defa Era nueva IP Creo que también El Playstation 3 Estaba en su última fase Y realmente no había como nada No tenían absolutamente nada El Playstation 4 ya está en las También no crean que Ella también ya está Sí, ya, ya, ya El otro día me sacó Dije, no, mire, ya casi Ocho años Ocho años de Playstation 4 Sí, yo así como de Diciendo como si fuera Yo también Y Play 4 lo sigo viendo Y digo, no mames Sí, digo, tiene un montón de cosas Sí, sí, sí ¿Dónde estabas cuando viste El anuncio del Play 4? Yo me acuerdo Estaba en la universidad En un salón así solito Yo no me acuerdo Como ser afán de Quiero vernos Como siempre, solo No, sí, pues es que Mis compañeros tuvieron Un pan de juegos Y yo decía Hora libre Estaba yo viviendo Ahí solito Cómo salieron Usando el control Luego la siguiente convención La siguiente presentación Con Andrew House La consola con Andrew House Yo me acuerdo perfectamente En New York Ajá, pero ya, güey Estaba yo en la universidad Yo sigo esperando mi mail Alice Joel Son los representantes Si me están viendo Sigo esperando ese mail Para el evento De presentaciones Diario Reviso mi mail Guiño, guiño Este año ¿Crees que pase? Y me llegan puras citas de 3 A las cuales no quiero ir Entonces ¿Crees que suceda este año? El anuncio del PlayStation 5 Sí, sí Yo creo que definitivamente Lo conocemos este año Definitivamente ¿Cuándo? ¿En diciembre? Eso que le soltaron a Wired ¿Sí fue a Wired? Sí, fue a Wired Pero qué astutos, ¿eh? Ya, para que no nos coman Va a ser el primer vistazo Quizás esta vez Y sabes qué Hasta quizás veamos un prototipo Una cosa así Que no veamos la versión final No, yo no creo Que veamos la versión final Sí, sí lo va a hacer Con el Play 4 Hubo evento de revelación En Nueva York Fue cuando se llevaron Toda la prensa Sí ¿Cómo olvidarlo? Este Pues ahí está Esa información Ah, pero ¿Qué pasó? Aumentando lo que estaba diciendo Pam Sí es cierto O sea, si estás contratando Gente de último momento Seguramente ese desarrollo Le faltan mínimo Seis meses Mínimo Mínimo Pero yo creo que Están de seguro Terminando cuestiones De mecánicas jugables No sé, ¿tú, Dante? No, y además Ponte a hacer eso Y luego ponte a testear Exacto A ver, ponte a desbuguear A desbuguear El debugging es de los procesos Más costosos Que hay en el desarrollo De videojus Entonces Pues a ver, ¿qué pasa, no? Con el acto Entonces, a ver, quedamos Que Michael dijo Que sale en junio Del próximo año La señorita Pam Tiene que decir mes Y año Ya le habló de usted Ya, hora Minuto Minuto Segundo 2020 ¿2020? ¿El próximo año? No, no creo que Ah, sí va No mames Segunda Segunda mitad Del 2020 No, mes Agosto Agosto Yo digo que septiembre Del próximo año Yo digo que noviembre Noviembre 2020 Estamos de acuerdo Entonces que segunda mitad Michael es el más optimista El segunda mitad No, bueno No es optimismo Yo digo, a ver, me la juego Bueno Cortea, les gana a todos Ahí está Guárdalo Cortea, nadie apostó nada Cuando los gananetres Salgan con Mario Odyssey 2 Y todos me respeten Yo nomás diría Está chido el primero Pero no era de noventas Estás pendejo Estás pendejísimo, güey Está mucho mejor Mario Galaxy No mames No, es que No, es que son dos Que te guste más Mario Galaxy A mí también me gusta más Mario Galaxy No digas neta, Michael Mamadas Yo Mario Odyssey lo acabé Y no lo volví a tocar Por Dios santo, güey Galaxy lo volví a jugar No digas mamadas Yo lo tengo ahí nuevo No digas mamadas Lo he puesto Está chido, eso voy No es malo Está chido, pero No es el mejor Mario Estás como Rodrigo Queriendo llamar a atención Ya probaste la experiencia vial Sí, está padre Está bonita ¿Qué? La experiencia vial de Odyssey Está bonita Ah, sí Sí Eh Ok Qué emputada me hiciste dar Uy, perdón Pues no es el mejor Mario en 3D Perdón Malas noticias Pura bilis Square Enix confirmó Que el remake de Final Fantasy VII El cual, en mi opinión Salvó otro State of Play Terrible Horrible Pero fue Medieval Lo que no se lo vale Madre, güey Tuvo este Ahí El trailer de Iceborne La expansión de Monster Counter World De Medieval Lo vi y luego lo dije Ay, defa Se ve en chingón Se ve chingón Sí Medieval se ve padre Pero la neta Lo que verdad emocionó Pues fue el nuevo footage Oye, pero Medieval Así como a 15 cuadros por segundo ¿No? Sí, lo viste mal Yo no lo vi mal Sí, y lo volví a ver Y fue así como de Ah, esos bajones de cuadros Pero bueno Yo sé que es un remake Pero al menos a mí no me emociona Cuando explotaba cosas Y yo Qué terrible noticia En mi opinión La de Final Fantasy Pero ya se sabía, ¿no? Sí Se había filtrado Pero yo tenía No, no, sí, sí sabía ¿De qué habla? Sí Que de hecho Prácticamente desde que hicieron el anuncio Hace como unos cinco años Cuatro años Hace como cuatro años Dijeron Lo que vamos a hacer Es que esta nueva experiencia Va a ser episodica Porque esto nos va a permitir Que tengamos un mayor tiempo de desarrollo Y un mayor control En lo que vamos a hacer Porque le van a implementar Muchos cambios Entonces prácticamente dijeron Que también querían adoptarse También como a las nuevas generaciones Entonces Dijeron prácticamente Sí Es un juego clásico Y que todos los grandes aman Pero Va a apelar A personas más jóvenes Entonces Va a ser esa entrada En lo que vimos en ese tráiler Ya se nota La diferencia del juego O sea En el nuevo En el nuevo No, claro Es clarísimo Mal, ¿no? En nivel de gameplay En nivel gráfico No, en nivel gameplay O sea, el gráfico es sobre todo Es más que evidente, ¿no? Sí, o sea Y aparte, bueno De hecho Salió ese mal un rumor Que yo no me fío O no me las doy como de fiar Pero pues también No suena tan descabido Que por ende sea Que el juego va a estar dividido En varias partes Y no solamente en dos Según esto Pero ya habían dicho eso También hace tiempo No, dijeron que eran partes Pero nunca dijeron No, o sea Habían dicho que eran dos partes No, según yo Nunca habían dicho Bueno El rumor El rumor Desean que va a ser Bueno, que ahora son dos Que la primera mitad del juego Que es lo que vamos a ver Dice el rumor en noviembre No creo que el juego salga En noviembre, esa mitad Que va a abarcar hasta Spoiler, la muerte de Aerith Y que la otra mitad Y que la otra mitad Va a ser Ya lo que pasa después ¿Qué? Todo Final 7 Un juego de hace Veintidós años Ya, creo que No, me importa Bueno Que va a ser esa mitad Pero dicen que va a salir La primera mitad en noviembre Que yo no lo creo La neta Oye Para mí que llegue en PlayStation 5 incluso Eso no me suena tan mal ¿Qué? ¿En dos partes? ¿En dos partes? No, exacto Pero la segunda mitad ¿Cuándo va a llegar? Nunca Nunca, exactamente Lo que a mí me da miedo Es que hagan una hitmaniña Y que sean, no sé Seis partes No creo No, no creo que lo hagan así No, no ¿Ya entendieron que no? Sí Yo tenía la esperanza De que después de todo este tiempo Que no habíamos sabido nada De Final 7 Y te dijeran No, la neta Los episodios es una mamada Vamos a sacar el puto juego Hecho y derecho Completito No Aunque nos tenemos que esperar Otro año, güey Vale madre Pero bueno No, esto es por Pero qué cabrón se ve Esto es por apelar A un público diferente Ahorita creo que no va a importar Mucho la crítica Que se tenga Por los jugadores de antaño Digámoslo así O aquellos que ya crecieron O que ya saben que es Porque creo que van a Quieren adoptar Creo un poco Lo que Capcom ha estado haciendo Pero Pero de una manera Distinta Y que realmente No creo que apegue mucho A un juego RPG Con un juego de aventuras Te lo creo O sea, creo que Quizás ahí No, pero es un RPG de acción, ¿no? Es Kingdom Hearts Es Kingdom Hearts Se mueve igualito ¿Cómo? Es Kingdom Hearts Es Kingdom Hearts Se mueve igualito Dice Kingdom Hearts Kingdom Hearts Kingdom Hearts Kingdom Hearts Sí, pero lo ves Y dices Es Kingdom Hearts Prácticamente todos los jugadores Se ve más complejo Se ve más complejo Le va el estilo Hay que hacerse Le va el estilo Le va el estilo Definitivamente Y también eso de que Va a buscar a pelear Nuevas generaciones Sí, pero pues el fan Lo va a comprar Porque el fan de No Jura Es fan de Kingdom Hearts Se ve cabroncísimo Se ve super quebrón Se ve increíble Si logran adaptar de alguna forma Lo que Capcom ha hecho Durante los últimos años A mí se me hace que se ve Poca madre, güey A todo el mundo Y lo vamos a terminar comprando Porque también No será tan nostálgico Pero de que te lo va a vender Y tal vez el mercado Sí Ya no está para ese tipo de experiencia Para la experiencia que fue Final 7 ¿Qué? ¿Combate por turnos? Estás pendejo No estoy pendejo, güey O sea, tú No mames ¿Por qué no está? ¿Por qué no está? ¿Por qué no está? ¿Por qué dicen que no está? ¿A quién quieres llegar? Sí a los nuevos, pero Sí, güey ¿Y quién quiere que compren? Los nuevos no son el único mercado No, no son el único mercado Sí, o sea, lo entiendo Pero precisamente ¿Por qué no quieren llegarte a ti? Es que tú ya lo vas a comprar Tú lo vas a comprar Tú lo vas a comprar O sea, si ya este Ya los tengo en la bolsa Claro Nostalgia, nostalgia O sea, tú lo vas a comprar O pase lo que pase Muchas personas Yo he estado viendo que Por ejemplo, en el caso del remake Bueno, la nueva versión De Resident Evil 2 Por ejemplo, mucha gente Lo está tomando prácticamente Como si fuera su primer Resident Evil ¿No? Y que nosotros creemos Gran entrada a la serie Sí, claro Entonces, precisamente No veo que sea Para nada una decisión Errónea en este caso Simplemente es Existe la posibilidad Si lo logra Será muy plausible Porque creo que sí Hay una posibilidad De que salga muy bien Que se esté dividido En dos partes Y que hayan hecho Todos esos cambios Que hemos estado viendo Muy bien O sea, creo que sí Ah, bien Ahí está la noticia Y ya nada más Como mención Red Dead Online Dejó de ser beta Ya pasó a su fase Gold Completa Que es lo mismo Que es lo mismo Importantísima Rockstar parece que está Medio struggling Con Red Dead Online Creo Que de hecho Es que no he jugado Red Dead Online No sé si Red Dead Online De hecho salieron los números De su reporte fiscal 24 millones de copias Decidas Pero Distribuidas Bueno, 10 millones De copias distribuidas En los últimos 3 meses O sea Para el lanzamiento Que fue de 23 millones De copias para diciembre De repente en 3 meses 10 millones más Y dices Ah, es un montón Pero vemos el lado El otro lado de Ah, no Fue un millón Fue un millón de copias más Perdón Pero vemos el otro lado Con GTA V Que en ese mismo lapso 10 millones más Sí, claro 110 millones de copias GTA V Y lo dijo así claramente Take 2 El desempeño de Red Dead Redemption Nos ha dejado O sea, estamos Contentos Pero sí nos ha dejado de ver O sea, esperábamos Estoy feliz Pero enojado Estoy feliz pero enojado Exactamente, güey Yo lo sé Pero en parte es porque Lo mismo Quieren hacer el juego online De un juego que no es online Bueno, habrá que ver Está bien, Michael Este, pues ahí están las noticias 4 millones 4 millones de Nier Automata 4 millones de Nier Automata Qué gusto Qué gusto Qué bueno Un buen Platinum y Demasiadas para Y Square seguro No esperaban Yo creo que ni la mitad De esos cuatro Te imaginas que Ahora sí Eso nos asegura una secuela ¿No? En su juego Muy chino Te imaginas que ya Después de casi la gente Ya lo ubica En la conferencia de Square Nier Automata 2 La puedes comprar en Amazon Es probable ¿En serio? ¿Es oficial? No, no es oficial Pero está bien Yo me acuerdo que cuando lo anunciaron Fue el lúdico Y David Berrores no me dejará mentir Porque estaba ahí presente Yo fui el único güey que así se puso a gritar Por Nier Automata Cuando lo anunciaron ¡Ah! ¡Qué juego! Único y detergente Ahí sí me paro el cuello Y me pongo de hipster Soy intelectual Muy inteligente Exacto Vámonos A la siguiente sección De este podcast Nunca dejamos de jugar ¿Qué probamos esta semana? Ya estamos de regreso en Atomics Podcast Es turno de plática De lo que hemos estado jugando esta semana Yo quiero empezar con algo rápido Porque vi el documental Del Making of the God of War Eso no es jugar Ah, ya ¿Creating Creados? ¿Es una cosa así? Racing Creados Me pareció bastante malo ¿Criando a creatos? Sí A pesar de que dura casi dos horas Me pareció bastante Pinche el documental Está en YouTube, ¿no? Está en YouTube Lo pueden ver en YouTube Hay un documental que es de De God of War También es de God of War 2 A sacar God of War 3 ¿Ah, sí? Me parece Que también está Viene en los extras De la versión HD Me parece ¿Ah, chingos? Ajá, sí, porque ahí lo vi ¿Del 3? Ajá, creo que del 3 ¿De God of War 3? Ajá, no me acuerdo cuál era Ajá El chiste es que lo tengo Lo vi Y luego también lo busqué O sea, sí, buscando YouTube Y me salió Ese también está Ese sí está bueno Este, ¿sabes qué tiene? Que Está muy largo Este salió el sábado, ¿no? Como que no te dicen nada de No, salió el viernes, creo Ajá En vez de ver Detective Piqueche Estabas viendo eso No te dicen nada Espérame, e-commerce No te dicen nada Que no Que no sepa ¿Sabes? O sea, como que Ok O sea, fue así de Ah, yo era O sea, creo que me vas a contar Algo como que no sepa Algo más No sé, más Sí, un insight ¿No? Algo así Viene una sección muy Muy larga De los putos YouTubers Reaccionando a De cuando le enseñaron Yo así No mamen, güey O sea No mamen, güey Y ahí sale La reacción Ahí sale No Miguel también Claro Sí, claro Pero yo no soy YouTuber Miguel Reyes YouTuber mexicano No, no No me gustó No me gustó O sea, está bien, pero Como Juanemito Con Assassin's Creed ¿Te acuerdas? ¿Youtuber? Pudieron Ah, no Cuando fue a ver Assassin's Creed La peli, creo No sé ¿Me hablas? Ah No, pero eso fue Un fotomontaje mío Ah Yo no me acuerdo Se veía real No, lo entrevistaron Fue a ver Algo de Assassin's Creed La de la peli Sí, la peli Sí, fue a ver la peli Sí, fue a la peli Sí Entonces salió En el canal de Yubi Algo así Y sale Juanemito ¿Qué le pusieron? Le gustan los videojuegos Sí, sí, sí Yo le borré Y le puse YouTuber La emputada Que se puso Este, Juanemito Y todo el mundo No mames Que así fue así Claro Claro que no Claro que no, guiño Sí, no No me gustó mucho Pero bueno Ay, si lo quieren ver Véanlo También no es una porquería Y sale nuestro amigo Bruno Velázquez Según yo está más divertido Bueno, más revelador Lo del vídeo Del récord guinés del mexicano Porque revelan cosas Por eso lo hicieron Para celebrar el día Del lanzamiento, ¿no? Un año de lanzamiento Estuvo muy padre El aniversario sí estuvo padre Hicieron un buen contenido Qué raro, ¿no? Ya un año de God of War Es que vivía ahí En medio de la nada ¿Cómo? Que el dude este Vivía ahí en un pueblo Nayarito Está bien O sea, la neta que es chido Que ellos mismos Se den como el tiempo Para decir Güey O sea, para conocer Como a su comunidad Y encontrar esas historias O sea, está bueno Sí, muy bien Este, ahí está Sí, claro Cuéntanos del documental Hay partes del desarrollo Sí, sí, sí Hay partes del desarrollo Pero no hay nada Que no sepa ¿Sabes? O sea, es la Es una Ay, está muy difícil Hacer el juego Pero ahí vamos Y ya, güey La barba me está dando Mucho problema No hay lágrimas Y Corey habla mucho De la influencia de su hijo Son cosas que ya sabíamos Sí, o sea, lo cierto es que El padre que escribió la novela Han sido muy Ajá, su papá escribió la novela Han sido muy transparentes En el proceso de desarrollo De God of War Entonces creo que ya cuando llegas Así como de ajá ¿Qué es lo nuevo, no? Como que siento que ese es el sentimiento Sí, o sea, si es tan papado Pues esto No te vas a sorprender Si tú no sabes casi nada Del desarrollo de God of War No Seguramente vas a descubrir cosas Bastante Y es que sabes que han tenido Un chingo de prensa Un chingo de cobertura para todo Pero bueno Este, ahí está A ver, Michael ¿Tú qué pedo? Yo he estado jugando Oye, sí que he estado jugando Últimamente Nada Nada Pues no sé, Miguel Pasamos a la siguiente sección Es que no Es que por ejemplo Juego diario de Foreign Game Heroes Eso sí, hacerlo juego diario Ah, Miguel Ya sé, pero Jugar Pero un videojuego de verdad Me puse a darle a Shenmue Ya ves que le hicimos gameplay Me puse a darle a Shenmue Shenmue el 1 Pues es lo que le he estado dando Pero como fue día de las madres Está padrísimo Shenmue Casi no jugué esta semana Ahora es que me pongo a pensar Casi no jugué Está bien chido Shenmue Sí, porque te dije, güey Y como eso de que nadie lo jugó Nadie Solo estaba en Dreamcast Ni la mamá de Shenmue No, es que exactamente Ni la mamá de Yusuzuki Es lo que le comentaba a Defa O sea, Shenmue 2 Mucha gente sí lo probó Llegó a Xbox Todo, ta, ta, ta Pero Shenmue 1 ¿Quién lo jugó? Nadie No está mala O al menos en el país ¿Por qué? Porque solo llegó a Dreamcast No hubo port para PC No hubo nada No, eso jugó de nicho Exactamente La remasterización está bien Está nicho Sí Pero qué viejito se siente, güey Yo leí muchas críticas de eso Me voy para allá Las texturas Los controles de tanque Las voces Todo eso sí necesitaba Creo yo un poquito más de trabajo Pero Le estuve dando Está bien Está bien, Michael Este, pam Por la Golden Week Resulta que me pusieron Un montón de juegos chinos baratos Entonces como ya había terminado Persona 4 Golden Precisamente regresé Como al nicho Digámoslo así Y me compré la primera parte Que son los de los Nonary Games Que también son de Axis Entonces empecé a jugar ese juego De Nine, 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 Nine Person Nine Doors Salió en 10 primero, ¿no? Ajá, que primero salió en 10 Qué bueno está Sí Qué bueno está Me sorprendió bastante Sí, muy bueno ¿En el Xbox? No, en Vita En Vita Es una colección que sacaron Hace un par de años Sí, exacto El año pasado me parece Que es para Vita Y luego Que es para Vita Y PlayStation 4 Ambos juegos Este, bueno Los tres juegos Porque es una trilogía Primero sacaron los dos Este, juntos Y después sacaron Hicieron como un port de ese Porque también salió para Vita Entonces Los empecé a jugar Vienen los dos juegos Como juntos No es una colección Que digamos Que tiene como demasiado contenido Creo que no tiene nada extra Sin embargo Me gustó mucho La forma en que presentan Como la historia Se supone que Básicamente Son nueve personas Que despiertan Y están como en un buque Digámoslo así Y les dicen Que si no Ajá Que si no encuentran Ajá Que si no encuentran Cómo salir de ahí Cómo escapar de ahí En nueve horas Se va a hundir Entonces todos se van a morir ¿No? El chiste es que todos Tienen unos brazaletes Y esos brazaletes A su vez Tienen una bomba Pueden activar una bomba Y aparte cada Por fin una analogía Acertada Y aparte cada uno Tiene como O sea no se conocen Entonces eso a la vez Crea como El misterio Y el ¿Y cómo es el gameplay? El gameplay puede ser Como de dos partes Uno Son este Pues tenerlo como Una visual novel Tal cual Estar como tomando decisiones Y hacerlo normal Pero realmente El juego lo que tiene Es que si tiene Como estas partes De decisiones Y son Escape rooms Prácticamente Esos puzzles Son escape rooms Entonces hay unos Que simplemente Son como de una A veces pueden ser Una habitación A veces puede ser Como tres diferentes Habitaciones Más pasillos Entonces el chiste Es que todos Tienen como mucho misterio Porque de repente Puedes estar como Resolviendo un escape room Y un personaje te dice Ah esto me recuerda Al hermano Al misterio Del Titanic Y entonces Y como de ¿Qué pasa? Y entonces te empieza A contar una historia Así como Tipo conspiracional Y así como Tipo drosas De cuenta Pero los cuentan Muy muy bien El iceberg Fue puesto a propósito Ahí Curiosamente El voice acting Es muy bueno Es muy muy bueno Y aparte Cada acción Que haga cada personaje También puede influir En lo que le pase a otros O sea se pueden morir O sea Puedes acabar la cama Pero espérate Miguel No lo cuentes así Tal cual O sea el chico es que Como until done Tiene un flujo Digámoslo así Entonces a partir de eso Tomas decisiones Entonces hay finales buenos Finales malos Y finales neutrales ¿No? Entonces tú puedes Como until done Ajá Entonces Pero hasta fue mucho antes Con until done Ya sé Pero es para que la gente Ubique Entonces realmente Es una estructura De visual novel Pero tienes estas Estructuras de puzzles Pero que realmente Son skip rooms Entonces está muy interesante Y aparte Lo que te cuentan Como los personajes De repente es así como De Ay se estuvo medio Tenebroso O sea está bastante O sea de que toca temas Sí por ejemplo Así como de ¿Sabías que en 1920 y tantos Existió un fenómeno En el que dicen Que todas las moléculas Se pudieron conectar En todo el mundo Y a partir Te cuenta así como Una historia bien loca Que a partir de ese entonces Existe un hielo Que por ejemplo De repente que no se derrite A temperatura ambiente Y demás Y como de científicos Entonces Está como muy bien estructurado Y aparte O sea está Este Hablado en inglés Todo está en inglés Pero cuando te lo están contando Los personajes Qué bueno está Qué bien está actuado Muy muy bien actuado Muy bien escrito O sea Son historias Son cositas que rompen Como el hielo Digámoslo así Como de los escape rooms Y entonces de repente Se hace como de Ay Ay Como que te lo han contado Las historias Estas conversaciones que dices Ajá Sí de repente Puedes en el inter O sea Y eso también depende De con qué personajes Vayas haciendo Como las decisiones ¿Tú eliges? Sí Porque son como Tres fases Digámoslo así Y a partir de eso Tú puedes desarrollar Con qué personajes Te quedas Y con qué no Pero todos tienen Como su contexto Y las historias Que te cuentan Ok Entonces está bastante bueno Los puzzles Son muy interesantes Pero más que nada Creo que Independientemente De la ambientación Porque creo que Eso no tiene nada De sentido Sino es lo que los personajes Te cuentan Cómo te lo cuentan Y los escape rooms Son unos puzzles Bastante ingeniosos Ok Muy bien Entonces es un muy buen juego Por 8 dólares ¿Cómo se llama otra vez Pam? 999 Pero la colección se llama The Nonary Games The Nonary Games Así de 9 Los juegos nonarios Ajá De Nonary Games Los juegos novenarios No, nonarios Viene ese Y luego también En Vita Sí, en Vita ¿Nada más? No, también está en Play 4 Ok Pero pues es que Son juegos portátiles La neta Sí Son juegos de portátil Porque primero salieron en 10 Y luego también A 310 Ajá En su momento llegó a 310 Y ya luego a ¿Y no hay una colección así bonita en 310? No No Son individuales Son individuales Y ya inconseguibles Seguro Y de hecho el primero No, sí El más reciente Virtuous Last Reward Me parece que es el tercero El que cerró como la trilogía No No, no es cierto Es el segundo, ¿no? El tercero Se llama Ay, bueno, no me acuerdo Pero el chiste es que Son tres juegos Y los primeros dos Creo que sí De repente los puedes llegar a encontrar En Vita Yo los he visto en Vita Sí, de hecho el bueno Pero en En portátil de Nintendo No, solamente en 310 El último Porque los otros se quedaron en 10 Es de esos juegos increíbles De 10 que nadie jugó Spirit Ghost Spirit Este Y yo los tengo Dos Dos Ghost Trick también Ghost Trick es una vergüenza Ya sé, güey Esos juegos que nadie jugó Que sí Y los he estado coleccionando Durante los últimos años Y que sí son inconseguibles Ya sé Sí, son buenos juegos Sí, son buenos juegos Oye, muy bien, Pam Este Ahí jueguen Seguramente Seguramente a más de uno Le llamó la atención Este Sí Si los llegan a ver de repente PlayStation 4 O en Vita Baratos Se los recomiendo bastante Si están buscando Como prender las neuronas Espérame, que por ahí No sé si sea real Que hubo oferta De un juego Pero que es Psychonauts A un dólar, creo Creo que sí Yo me enteré ya Que pasó la oferta Increíble, Psychonauts Sí, ya los Yo lo quería jugar Dije, a ver, Play 4 Un dólar Y él lo vi 10 dólares Oye, que vale En D3 En E3 Es Psychonauts Tenemos por ahí Invitación para ver Algo de Psychonauts Pues a ver El día de la fecha De lanzamiento Lo van a seguir extendiendo ¿Quién lo está dirigiendo Team Schafer? Team Schafer está metido en el Es el mejor Team Schafer Qué bueno No saben qué tipazo Team Schafer Es tipazo Pero no es mi favor O sea, el dude Nunca se va a olvidar Esa imagen de verlo En Playstation Experience En Bermudas Él, en Bermudas Por supuesto Acomodando su propia Mercancía En su booth De Double Fine Porque pues Double Fine Es una empresa muy chiquita Él acomodando su propia Así, ya sabes Sus playeras Todas las cosas, güey Él acomodando Y le llegué Llegué así de todo Yo te iba a panboyarle Así, no mames Una foto, yo te amo Que no ves que estoy ocupado Que no sé qué No, si dijo A ver, espérame tantito, güey Puedo dejar la foto A una mesa Y ya se tomó la foto Este, sí, es un tipazo Y pues Psychonauts 2 A mí sí me dio Me emociona Sí, sí espero Pero bueno Hoy en la mañana El puto Dante, güey Me causó Me generó Una nueva necesidad De un juego Que yo no conocía Y que se ve Increíblemente verga Salió en 2017 Es un estudio alemán Llamado Ah, el que me dijiste Del samurai, ¿no? Y a Michael creo que también Le creamos necesidad Llamado Calypso Se llama el estudio Y está publicado por un publisher También alemán Llamado The Dalek ¿Le suena? The Dalek The Dalek Ajá Y me suena, pero no sé The Dalek Entertainment Me suena Y Calypso el estudio Bueno, el juego se llama Shadow Tactics Blades of the Shogun Es un juego Déjame adivinar Samuráis Espérate Es un juego Me suena de esas listas De Rock Paper Shotgun Que ponen Es un juego de Shoguns Evidentemente En el Japón feudal Pero es un RTS RTS O sea, es en tiempo real O sea, con vista God Eye Como Age of Empires Sí, sí, sí En el que tú cuentas ¿Cuántos Shoguns son, Dante? Cuatro Es un equipo de cinco Shoguns Ah, cinco ¿No cuatro? Creo que dije cuatro Pero sí, en realidad son cinco Con diferentes habilidades Cuatro Oh, que la verga Cuatro Shoguns En el que tienen diferentes habilidades Y son niveles prediseñados Y que tú tienes que resolver Con las habilidades de estos De estos Shoguns No mamen lo increíblemente chingón Que se ve esa madre Y que pasó más desapercibido Que nada Lo pueden encontrar Lo pueden encontrar para PC Xbox One y Play 4 Right Now ¿Ah, sí? Físicos Físicos En Play y en Xbox A mí me preocupaba el tema de Play Pero Dante y yo Hicimos nuestra tarea Y dicen que se juega bastante bien Con un DualShock 4 O con un control de Xbox Ay, no lo sé Y ya lo tengo en Wishlist Hasta arriba Sí, es que Sí, es una RTS No hay una sola reseña, güey Hay una reseña de IGN That's it, güey O sea Pero no mames el arte, güey Me corté ese Uy, me equivoqué Se ve verguísima Así, verguisísima Lo necesito Cuando lo compre y lo juegue Pues ya les contaré más Eh... Estuve jugando más Cuphead Ya llegué al Diablo Perfecto No me quedé ahí también No le pudimos ganar Pero ya llegamos a la última fase Muy bien Pero ya estaba haciendo Un pinche calorón ahí Ya ves que el calor desespera Ay, qué horror Es que lo estuve jugando Con mi hermano Entonces, este... Sí, lo mejor Esa parte jugarla en cooperativo Todo Cuphead jugarla en cooperativo Es increíble Eh... Y jugué... Estuve jugando... Jugué el DLC de Nino Kuni 2 Ah, sí, vi que lo jugaste Salió en marzo y apenas lo empecé a jugar No, yo ni siquiera lo he... Lo he... The Tale of... ¿Cómo era? The Tale of a Timeless Stone El... El cuento... El tomo del... El cuento... Del tomo eterno Por así decirlo Del tomo eterno Por así decirlo Sin albur Ah Entonces, este... Es puro fanservice fan Sí Del primer Nino Kuni Ay, qué bonito Está padrísimo Está bien padre Y yo me quedé como en 22 horas Pero nada de Drippy, güey Ya no le he seguido No es nada del otro mundo Pero está padrísimo No, pero no es nada de Drippy, güey Yo quería Drippy No Pero está padrísimo Se lo recomiendo mucho El tema es que cuesta 15 dólares, güey El DLC Ah, pero yo tengo la expansión Cuando el juego cuesta como 400 pesos No, pero... ¿Ya con la expansión? ¿Qué? O sea, ya no le va a costar nada No, si tienes el Season Pass, no No Si no lo tienes, sí 15 dólares Está padrísimo Está caro Bueno Sí Oye, antes de pasar a platicarles tantito de... De... De Rage 2 Que... Que ya lo empezamos a jugar también Eh... Y que igual, tal vez No les prometo nada Venga alguien la próxima semana Muy fan de Rage 2 Uh... Seguramente ya saben quién es ¿Alguien que se encuera? Alguien que se quita la ropa Sí Sí, sí, sí Uy Muy bien Que le dolen Ahorita les cuento tantito Primeras impresiones Pero quiero pasar de... Quiero pasar a... A gomitos Porque... ¿Qué estuviste jugando, Gomers? Estoy jugando Cuphead Para ya no ser un manco Oye, Gomers ¿Qué sabes? Es que ¿Sabes qué? Fue tu culpa, güey Fue su culpa, güey Es que yo no venía Porque uno da por hecho, cabrón A ver, a ver, a ver, un momento Defíndete, defíndete Defíndete Yo no tenía responsabilidad Sobre Cuphead Por supuesto que no Mi responsabilidad era Katana Cero Y yo venía listo Para Katana Cero Estoy de acuerdo con... No había podido probar Cuphead Pero nunca Ni cuando salió en Xbox No, yo no tengo Xbox No, pero de repente Ahí con... Con un amigo No, pero a ver, a ver Eso no... Eso no importa, güey Eso no importa Entonces... Aquí lo que importa Vengo Y este güey ve Instalado Cuphead Y me dice ¿Y si hacemos un gameplay de Cuphead? Así hablé yo No Sí, seguro Seguro Sí, seguro Sí Me Me Yo dije No Y me dijo No, sí, güey Hay que hacerle un gameplay Nunca te negaste Yo no recuerdo que te hayas negado Te dije Pero no lo he jugado No es cierto Claro que sí Ah Ok O sea, yo así como Aquí me creo Pero no lo he jugado Pero yo di por hecho de Ah, se refiere al de Switch O sea, no lo han pesado No, yo no he jugado Y yo, ah, no lo han pesado Y yo, ah, pues no O sea, no hay pedo No, no importa enseñar Los primeros niveles No hay pedo Pero resulta que Edgummers Y como lo dije ya en el Podcast pasado No había tocado Cuphead, güey No Dios mío Entonces La putiza Monumental Es el primer nivel Monumental ¿Cómo vas entonces con Con Cuphead, Edgummers? Bastante bien Ya, ya logré avanzar bastante ¿En qué vas? ¿En qué vas? Voy con Genio, ¿no? En la cebolla No En el slime No ¿En cuál isla? Yo creo que es la primera isla Todavía estoy con el señor avioncito Pero ya que ve todos los demás jefes ¿Pero con cuál señor? Ah, con la señora avioncito ¿Dónde te haces avioncito? O sea, en el primer En el primer shoot'em up En el primer avioncito En el de los signos zodiacales Sí Pero ya pasaste a los demás Ya, todos los demás Ok Ya, el señor Va despacito No, está bien, está bien Y aparte lo jugué en un vuelo Con un amigo Ajá Y nos dimos cuenta que Cuando vas en modo avión No puedes separar los Joy-Cons ¿De qué hablas? Ah, claro, sí Se apaga el bluetooth Del switch Entonces tuvimos que hacerlo A la más vieja escuela Y de una vida y una vida Entonces Pues me divertí mucho, la verdad No, pero Gómez Eso debe tener solución Porque yo he jugado también En modo avión Y sí, con Joy-Cons separados Algo, algo Ay, algo falló No, porque ¿Cuál es lo mejor les ha valido En cuál modo avión? También, güey Eso de poner en modo avión Neta, no pasa nada, muchachos O sea, la gente se paniquea No pasa nada si pone Cortea de estrellas Cortea de estrellas Estoy intentando pensar Cómo he jugado Mario Kart También así, pero Yo he jugado Splatoon en avión Y Mario Kart en avión Yo Mario Kart en el avión Pero yo con separado Entonces la cagué en algo Porque Sí Creo que sí Sí, en algo la cagaste Sí, porque Bueno, pero al final fue divertido En algo la cagaste La experiencia fue bonita Porque era así de Vida y vida Era como Como muy a la antigüita Pero lo que sí he estado jugando realmente Ah, yo pensé Que además de Cuphead Que ya sé No tiene gameplay Me vale, verga Está bien Es everything Ok, ¿qué es eso? Es como una experiencia Ah, como te gusta gastar en una madre Ay, Dios mío Visual Es que está bien chingón O sea, empiezas y es el universo, güey Y después te conviertes en un animal Y puede ser una planta Y puede ser una piedra Y vas siguiendo pensamientos Como Spore Está cabroncísimo O sea ¿Cómo se llama el juego? Ese es un juego A ver, espera A ver, espera No se está contando Ese es un juego creado No para vender, güey O sea, ese es un juego creado Me queda claro Para otra cosa O sea, para que realmente Analices De hecho me lo recomendaron Yo no lo tenía ¿De quién es? No, no me acuerdo, güey O sea, neta Está tan Está Siempre te digo, güey Tráenos información El director La chica que me lo recomendó Sí me dijo el nombre del director Y más o menos me contó La ambición que tenía Detrás de este juego Y dije ¿Y qué? ¿Y no haces nada? Pues De hecho ni caminas Con los animales, güey Como que ruedas ¿Cómo que ruedas? ¿Cuánto te costó? Me costó como 100 pesos, güey En la eShop Bueno Pero ¿Cómo que como que ruedas? No te entiendo Sí, o sea No caminas O sea Es como si fuera un cubo Es muy conceptual el juego Por lo que estoy entendiendo Entonces te va Te suena como un viaje en droga Ándale, sí Como un viaje en droga Va, va, sigue Sí Como de Yoko No, no, no Nada que ver Nada que ver Porque lo de Yoko No, así es pura mamada, güey Bueno, pues a mí me sonó así ¿Qué era? Perfume En un sombrero de copas Ah, sí Sombrero de hombre Con una cibuela flotando Servido 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 Aquí Aquí lo interesante La artista conceptual japonesa Está bien chingón Porque te acercas a otros animales Y te conviertes en ese otro animal Y después te acercas al pasto Y te conviertes en el pasto Bueno, ajá ¿Y qué te dejó de moraleja o qué? ¿Perdón? ¿Es de Double Fine? ¿Es de Double Fine? ¿Double Fine lo está publicando? No sabía, güey No, pero no tienes el director Pero no te sale David O'Reilly Sí, es cierto Y nada más es el desarrollador, ¿eh? No mames Si ese Double Fine debe estar verga Es que No, neto O sea, no estoy sin mamar, güey Double Fine Es que Double Fine también publicó, por ejemplo, Gang Beast Que es el pichu juego más divertido ever, güey En compañía Porque Solitario está muy aburrido ¿Por qué no lo hemos hecho gameplay, Michael? Porque no lo tenemos O sea, no O sea, lo tenemos en nuestras cuentas Sí, pero o sea, no lo Así aquí ahorita la mano Solamente que lo jugamos ¿Por qué? Ah, bueno No lo tenemos, güey ¿Cómo lo vamos a jugar? Es que somos pobres No, no, no Es que no es que se va la luz Muy bien Ah, no mames Ya, ya, güey Ya terminaste de hablar de tu chingadera esa Ya me amas Sí, güey Ya basta Ya basta Oye, en Rage 2 está divertidísimo A la chingada, güey ¿Sí? Ah, sí Es Doom Es Doom en mundo abierto Con coches Con Mad Max Exactamente Está Ah, pero juego de Mad Max 1.24, ¿seguro? Nel Es el juego de Mad Max Es una verguesa Una verguesa Ah, el juego de Mad Max El último ¿Sí? Está chingón ¿Sí está chingón? A Dante también es fan Sí A mí me encantó Está bien Yo lo veo bien No, no Está chingón, güey A mí se me hacía un juego medio medio No, mames El malo se llamaba Lord Scratus ¿Qué más quieren? Ya por eso ¿Qué más necesitas? Estaba increíble Bueno, yo me la pasé tan bien con ese pinche juego que no puedo creer Ahorita con Rage lo poquito que llevo Me la estoy pasando muy bien Los controles no puede ser Que It Software Porque es una colaboración entre It Software y Avalanche No, mames, güey Nadie hace controles de FPS como ellos, güey Están cabrones O sea, tenemos ese ritmo frenético de Doom Sí, güey No, mames Es una locura Las pichas peleas son súper viscerales No, 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 mames Ah, tú, Dante Puto Dante Y Alex también que ya lleva más, güey Yo llevo cuatro horas y a la verga, güey Pero este Sí, está padrísima Lo del coche está ¿Salió ayer? Ayer Ajá Lo del coche Lo del coche está muy bien Habla el Phoenix Que así se llama el coche Habla Y es medio sarcástico el coche Yo lo sentí medio claptrapero, güey Más o menos Medio claptrapero Porque hasta el tono de voz, güey Sí, 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 un poquito Es mujer Bueno, tiene voz de mujer Pero se escucha claptra Tiene voz de mujer, ¿no? Sí, sí, sí Este Me la estoy pasando muy bien Esperen gameplay el jueves Reseñas hasta la próxima semana Tranquilos, muchachos Nos llegó este tardezón Nos llegó el lunes en la tarde El juego Entonces no pudimos tener anticipado Las calificaciones están mucho más bajas De lo que yo pensé que iban a estar Está en 70 Ahí en Metacritic Igual que Mad Max Entonces Creo yo que este juego Al igual que Rage 1 Va que vuela así A convertirse de culto otra vez, güey De culto Cabroncísimo, güey, otra vez Entonces No Bueno De nicho o culto es lo mismo No, no, no No es lo mismo Sí, pero Un juego de culto es de nicho necesariamente O sea, por su mente Pero un juego de nicho no es de culto Pero un juego de nicho no necesariamente es de culto Híjole, eso es como un tema para el show, ¿no? Entonces ahí ¿Ves? Si es de culto o es de nicho Si es de culto o es de nicho Ahí está Rage Yo me la estoy pasando Yo me la estoy pasando cabroncísimo Pero Pues ya vámonos a la última sección de este podcast Porque vamos a hablar De si a Pam le gustó o no Pikachu De si a Gómez le gustó o no Pikachu Michael nada más los va a ver desde arriba Y yo desde atrás porque no lo vi Y también de Game of Thrones Que a nadie le gusta ya Game of Thrones al parecer Porque también tenemos algo de cinéfilo Charlamos un poco del séptimo arte Ya estamos de regreso en Atomics Podcast 229 Es tiempo de hablar tanto de cine y de tele Y de cine, evidentemente ¿Por qué no has visto Pikachu, güey? De Detective Pikachu Porque estaba viendo a su mamada de God of War Espérame Uy Espérame Esas son palabras fuertes, güey Espérame A ver Este ¿Por qué vamos a hablar tantito? Pues obviamente de Pokémon Detective Pikachu Y de Game of Thrones Porque ahora resulta que nadie Todos odian Game of Thrones Y que no hace nada bien Estoy medio de acuerdo pues Pero Este Ahorita hablamos tantito de eso No fui a ver Detective Pikachu Porque la neta Anduve ocupado haciendo otras cosas Anduve Además de que anduve jugando este En Inokuni Tuve un compromiso este Familiar O sea la neta Si me fue a celebrar bien a mi mamá Porque no la vi el 10 de mayo ni nada Y venía su cumpleaños y todo eso Entonces Si anduve ocupado en otras cosas Ya la había dicho yo Y tal vez Como le decía Yo y Michael somos los peores Para hablar de esto Pero la calidad El tiempo de calidad muchachos Es bien importante Entonces Si 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 pero bueno Lo pudiste haber pasado así Porque yo lleve a mi mamá A ver Detective Pikachu El 10 de mayo No pero mi mamá me manda La super verga Si la llevo a mandar Si le digo Vamos a ver Detective Pikachu Le di un chingo Me dio un chingo de ternura Se acordó de varias cosas Está bien Este Entonces A ver pues hablen pues No no es cierto Te voy a spolear Pam Impresiones de Porque tu si fuiste a ver Vi ahí Que te compraste un piche charolón De comida mamón Siempre voy al cine Y compro mucho chingado Es que se come muy bien Pikachu Yo tengo una pregunta ¿Esas tarjetas son de TSG? Si En español O sea Jalan con TSG Si Pero son Son especiales Es como lo de Yu-Gi-Oh wey ¿Te acuerdas? Si me acuerdo de Yu-Gi-Oh Luego les daban tarjetas No no yo sé Pero o sea Mi punto es que Si jalan con el TSG De Pokémon Pero porque Según yo no dieron En todas las funciones A mi no me dieron Pero eso depende Porque en teoría Si están diciendo Hasta ejecutar existencias Pero si ibas te daban Pero como siempre Y seguro los del cine Están Ya no tenemos Yo no sabía O sea Yo iba entrando tal cual Hacia la sala Y de repente así como de Ven Y yo Bien feliz Y voltea así como a mi novio Y dice así como de Casi casi Y dice así como de Ah es por venir a la Premier Nomás dijo eso Y nosotros Ah ok X no Buenito regalo El chiste es que lo puse Y un montón de gente ¿Y dónde te lo dieron? ¿Y qué te dieron por tus boletos? Y yo No wey O sea Yo no sabía Que era especial Pueden comprarlas ustedes No están tan caras Sí estaba a la orden De que las dieran O sea Sí estaba a la orden De que los dieran en cine Pero tengo que no falten Los de dulcería Los de los cines Por supuesto Ya no tenemos Y esta cajota ahí cerrada Que ay tiene palomitas A ver Es que yo tengo un cine Como a cuadra y medio De mi casa Entonces ya Pues para cualquier cosa Siempre voy ahí Yo siempre he querido vivir Entonces siempre hace así Como de a la hora Ah yo también tengo uno Enfrente pero Y luego Pero no es el que te gusta No es la que me gusta Pero tiene que cruzar Como cinco carriles ¿No? Sí No 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 Y aparte está bastante Peligrosa la zona No No está peligrosa El del lado de la plaza Sí ¿Sí? Sí Pero de la plaza Como que le haces a la orilla Y ya Oye este A ver Pam Entonces ¿Qué? ¿Te gustó? ¿No te gustó? Como decía Miguel Todo lo de los mundos Todo lo del mundo de Pokémon Está muy padre Bien chingón Sí es como te lo hubieras imaginado Está muy chido Pero la historia está Está bien genérica Está muy básica Sí Y luego como el giro de tuerca Que luego al final pone Cada pan diario dice giro de tuerca Ay bueno Me gusta como lo puso Cada que tiene la oportunidad Como lo doblaron al español Es girote El Girote Que dice eso no es Eso no es El doblaje está sensacional Es un girote Me encantó porque creo que ¿La viste en español? Sí la vi en español En Macías Era la única que estaba Cuando Marcha Parro Doblándose al propio Marcha Parro Que le pregunté eso Marcha Parro Oye si es lo peor De la peli No Es que en general Todas las actuaciones Están bien malas Hasta Justin Smith También está horrible Ryan Reynolds está chingón Sí Pero eso es Boy Pero además Yo la vi en español Y está muy muy bien adaptada Los chistes Adaptados a lo mexicano Que si mi pancita Y que no sé qué No mames Creo que la quiero ver en español Yo también la quiero ver Te la recomiendo Está muy bien adaptada Creo que la quiero ver en español En inglés la disfrutas también Pero nada más por Pikachu Nada más por Pikachu Porque todos los demás Están bien en inglés Pero además también Los diálogos están como Es que a poco no Justice Smith No sabe si está feliz Está alegre Yo así como de Creo que Si está feliz Es que dice Estoy triste Pero está sonriendo Como Rafa Gorgorí Es que estoy tan triste Y yo así como de Pero está sonriendo Es que estoy triste Y luego así como de Yo voy a luchar Por descubrir la historia detrás Y que no sé qué Y yo así como de Ay no más ¿Qué tan ñuña está? ¿Qué tan ñuña está? No No está tan ñuña Está muy infantil Sí Es que es para mí No es tan nerdosa Así como de Estoy entendiendo todas las Todas las referencias No, no, no Ñuña me refería No tiene tantas estadas Wey de Vamos a salvar al mundo Sí, sí, sí Está bien Básica Está cursi La periodista Que esa Perdón a mí No es la que Persona que menos me cayó bien O sea es el personaje Cliché de que Se quiere esas martas Pero es tonta De Ay y se cae de repente Perdón No me caí Muy caricaturesco ¿No? Sí Muy rosa Muy cursi Es para niños Los niños súper emocionados En la sala de cine Y mi novio Así Queriendo así chillar Y así como de O sea está muy padre Es que tú no estás Pokémonera papá No, sí me gusta Pokémon El detalle es que Cuando vas a ver una adaptación De esta Tan Pokémonista Es que ese es el detalle Mucha gente dice Es que es la mejor película De videojuegos Pues no es como que Y lo es Exacto O sea, sí, pero es como que No es como que sea como Tenga gran competencia O sea mucha competencia Entonces realmente Yo cuando voy Voy Porque quiero ver la película No porque realmente Este así como de Es que va a ser de Pokémon Y ya con eso le perdoné todo El video de Pikachu bailando Ya tiene como 24 millones de views Wey Es que está sensacional Es que está increíble Y cuántos millones de remixes Tú Gómez A ver, cuéntame El que le hicieron de Tatiana Al de Pikachu Uy, está bien chingó Quien lo hizo No mames ¿Cuál de Tatiana? El Pikachu bailando Pero con la de Hockey Pocky De aquí va No mames Uy, a ver ese video Quien lo hizo No mames Lo amo, güey A mí también me gustó Pikachu bailando Gran trolling, ¿no? Sí, güey Mira A ver, Gómez Tienen toda la razón La historia es súper sosa Los personajes Planos Son planos Son malos Algunos incluso hasta son malos Pero Sí Los villanos son malos Pero ¿Y a poco no? De maletas ¿Y a poco no? Cuando salen los villanos Dicen Esos son los malos, güey O sea, estos son los malos Por este digo Está muy básico Está muy predecible Es que es lo que le decía Este defa Porque me decías Ay, pero porque es predecible Ya deja de ser Es que como ya sabes En qué va a acabar, güey Todos muestran sus Verdaderas intenciones Desde los primeros dos minutos Que los ves Y como ya intuyes En qué va a acabar O sea, se intuye Está al final También desde que ves A la periodista Dices, interés amoroso Ajá Y hasta Pikachu bromea con eso, güey Y este va a sufrir Porque seguramente Tiene una historia triste Y no sé qué Sí, no Sí, es muy precioso ¿Y por qué señor? Ok ¿Qué te gustó, Gómez? Me gustó mucho La ambientación, güey Neta Sí, todo el mundo habla de lo mismo Es que está chingón, güey El mundo Pokémon Me voló la cabeza O sea, neta No sabes yo cómo estaba Estaba con lágrimas en los ojos Viendo a Pikachu Hay ciertas escenas Donde dices No mames O sea, ¿esto qué es? No mames Ya la quiero putas ver Y este pinche fin de semana Tengo una boda de mierda, güey Preguntas, güey Y tengo que jugar a Rage Pero aparte O sea, aparte Si hay que ir a ver el cine Yo creo que no voy a la boda A la verga Si hay que ir al cine A ver películas Pero a ver Me voy a ver a Ricach Ustedes que la fueron a ver al cine ¿Socializar? Ajá ¿A quién le importa? Ay, es de mis mejores amigos Piches mejores amigos Se casan a cada rato A ver, ustedes Ay, no, qué hueva ¿Eh? Dice Dante que antes de la boda Si te da tiempo Neta Es que tengo que jugar a Rage Llévate al novio, güey Tengo que avanzar, güey Y es súper fan de De Pokémon El novio Vamos a ver Pikachu El novio ¿Cuál mujer? ¿Cuál mujer? Vamos a ver a Pikachu, güey Güey, pero ¿por qué? Yo en la última despedida de soltero que vi ¿Saben qué acabamos haciendo? Un día en la noche Nos fuimos a Acapulco Un fin de semana No, viendo Star Wars Rogue One ¡Ay! ¡Qué chingos! Los más ñoños El equipo del canal Cultura No, pero había drogadura Había drogadura En nuestra defensa había drogadura Y mucho alcohol O sea, se metieron un viaje Pero Star Wars Que yo no me drogo, pero Pero Star Wars Yo no me drogo Eres el pinche chubaca ¿Y mamá? No siempre, no siempre Perdón, perdón No, pero La pregunta que quería decirles, güey Cuando fueron a verla Tuvieron gente que se la pasó diciendo Los nombres de los Pokémon De ahí hay uno Ahí hay otro, ¿no? Sí Es que A mí sí me tocó Es que Cuando yo fui a la función de prensa Dije, güey, choca Pero a la vez dices Qué cagante Pero es que, güey, ahí está una esnorla ¡Ah, no! Pero también, ya basta ¡Me tengo que unir ese mame! Así como Y es que Michael Lesle los cable un chingo en la sala No, no, no Claro que sí No, no, no También hay puta esnorla Está nada más tirado ahí, güey Por ejemplo, sale Octi No importa, está increíble Por ahí un Octillery La gente ¡Ay, es tú! Hay un Pokémon Pulpo ¡Se llama Octillery! Así yo le digo de cuaña huevo Si no saben, no vengan a verla El snob, el snob El snob El snob El snob del Pokémon Así Ustedes no son fans No saben cómo se llaman Claro Esa señora A ese mame sí me subí Oigan, qué padre que Pokémon Pues nos esté gustando, ¿no? Tanto, o sea Bueno, les esté gustando Tanto, repito Yo he fallado Mira, la verdad Como Pokéfan ¿A ti te gustó, Alex? Ya, ¿verdad? Está chida, güey Te va a gustar Sí está chida, güey Aparte, ese güey sí es fan de Pokémon Pero los chistes están chingones ¡Ay, a la mierda! Un tatuaje de Alex de un Charman Ay, ay, ay ¿Sabes qué está bien chingón? Todos los chistes de Pikachu Todos están bien chingones Sí Está padrísimo Pikachu, ¿no? Ahí se enfoca Ahí se enfoca el guión Es que es Ryan Es que la neta sí es un Deadpool Pa' niños Es de Pikachu, güey Neta sí es, güey Ok No sé qué significa eso Yo no traigo pantalones, güey Es que soy bien ¿Por qué es la voz? Soy bien desvergonzado Qué chingón, güey O sea, que te diga eso Pikachu, güey No, pero está muy lindo Ya, sí la voy a ver A ver, a ver ¿Dónde me encuentro un...? Que no voy a spoilear Oigan, y ya se va a estrenar John Wick 3 ¿Y eso? Te mentiría si te dijera me vale No, si ¿Qué? ¿Es 18 de mayo? Este, ¿ya es el fin de semana? El único ¿Sí? Una trilogía que empezó Porque le mataron a su perro Un don, güey No mames, güey Tú está padre Ya sé, no mames Está el chingón Ah, mira, qué bueno que llegamos a ese punto Porque Ah, sí, perdón John Wick, cabrón Himself, himself Aquí lo que estamos viendo Agua es con los lápices Es que Bueno A veces No necesitas una gran historia, güey Para hacer una gran película De acción Sí ¿De qué sacaste? Pasaba lo mismo con los ¿Cómo se llamaban estos güeyes? Los que eran puro güey mamados Y de este talón Y... Ah, no, pero a mí nunca me gustaron No, la primera, espérame The Expandables Espérame Con sus diferencias Pero pasaba exactamente lo mismo A mí nunca me gustaron Una película que no tiene otra pretensión Más que ven A ver putazos Ven a ver chingadazos También de Expandables era eso Por eso es lo que te digo Sí, pero creo que es un enfoque diferente Porque aún así John Wick Tiene una narrativa Mucha buena Aunque no Una narrativa visual Ah, sí, visual Porque muchas veces No hay diálogos Pero simplemente las Las secuencias Y las tomas Y cómo está haciendo las cosas Eso te está contando en la historia Claro O sea, por ejemplo El personaje de las dos Es cinematografía pura Donde tiene lenguaje de señas Ajá O sea, en una película de acción Son cosas que unas personas Pensarían que es como Que no se puede lograr No, 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 pero es que No me refiero a eso No me refiero a una A una Una ligadura O no sé cómo decirlo Entre unos y otros No, a lo que yo me refiero son Relación Una relación No, no son Ligadura Ya es música A lo que yo me refiero es A veces necesitas un argumento Muy complicado Para hacer una buena película Necesitas que se sostenga Por sí misma Nada más O sea, con que sea Inteligente en sí misma Y bajo sus propias bases Que crea desde el principio Que te dice Mira, esto es lo que pasa Así funciona este universo Así está bien Ok Es a lo que me refiero Y por eso A lo mejor películas Como Detective Pikachu Pueden ser disfrutables Y siendo sosas Siendo muy sosas Alguien que no le gusta Pokémon Entra a ver Detective Pikachu Sí, sí, exacto Se aburre, se aburre No creo que se la pase de la verga No, creo que sí ¿Por qué? No, sí se aburre Ya deja de soñar, Gómez Es aburre Hay partes muy largas Game of Thrones Tuvo su penúltimo capítulo Un capítulo A Dante le gustó A mí no mucho Controvertido Tuvo grandes momentos Epiquísimos momentos La pelea entre The Hound y The Mountain Va a haber spoilers, por cierto Este No mames, güey Como si no vayan No mames Sí, nosotros que no la vemos Ya sabemos Gran momento Y ahora sí se murieron bastantes Al fin ¿Alex no la visto? ¿No te gusta Game of Thrones? ¿Pero no has visto el capítulo? ¡No! Está viajando para acá Ah, sí, cierto Híjole, ¿qué te digo? A ver, vete para allá Vete al baño No, sí, vete tantito, güey Vete al baño Sí, vete tantito Porque neta Si no joderle a alguien Game of Thrones No mames, güey Ya le dijiste todo Se mueren, güey No, se mueren varios Ah Varios se mueren Ahorita te gritamos Y Miguel Ah, no, entonces si quieres Yo te digo ¿Quién se muere? Ah, no te digo Que se muere Yo tengo más lista Trabajante Está bajando, güey Este, pero bueno Hubo, fue un capítulo Con mucha controversia Yo vi a mucha gente Te caí tu bolsa, Pam Hubo mucha gente Este, pues Genuinamente encabronada ¿A ti te gustó, Pam? No Pero yo no Yo no soy Este, espectadora Enojada Yo tampoco No Les voy a decir Por qué no me gustó Principalmente Por dos cosas Primero La defensa de King's Landing Debería haber sido Mucho más digna Del lado de los defensores Por supuesto Claro Creo que Pinche Golden Company No mames, güey Me la estuvieron ticiando Dos años, güey ¿Dónde están los putos elefantes, güey? Sí Número dos Siento que Daenerys Al final No tenía razones suficientes Para hacer lo que hizo No, yo creo que ¿Tú sí? ¿Crees que sí? Pero una cosa es que Se deschavetara tantito Y que sí empezara a hacer culeradas Y otra cosa Ya es lo que acabó haciendo, güey Hay una serie de incongruencias Me encanta Perdón Me encanta Me encanta Que la hayan puesto En un, en un, este A ver, ponle el micrófono a Dante, por favor Es lo que te iba a decir ¿No quieres cambio para que...? Sí, Michael, Michael es el que más Pásale, pásale, Dante ¡Ah, no! No me ha salido a cámara, ¿verdad? Ya, vente, 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 vente ¡Uy, el estreno! Me ha salido a cuadro, Dante Ahí está Dante, güey No somos la misma persona, güey Muy bien Végate al micrófono Michael, vigila bien Sí, regáñalo, regáñalo Como aquí te regañan Sí, a mí me regañan Este, Dante A ver, saluda Saludos A tu público, güey Que tanto te ama Este... ¿Qué estamos diciendo? Ah, de las razones de Aenerys Sí, tiene razones Mira, a mí me encanta que la hayan puesto En un papel de villana Eso me fascina Sí Se me hace muy acertado Porque sí dejó Sí dejó el capítulo final A ver qué chingados va a pasar, ¿no? La venden como una res De acuerdo Y era un adolescente El hermano Realmente no era un adulto No O sea, si era una niña, digamos Sí Tu primera escena sale encueradita Y es más, le dice Le dice, este No me importa si te tienen Si te tuvieran que violar Toda la tribu Me vale verga La tribu Yo quiero el trono Sí O sea, desde ahí tu hermano La única persona que sobrevivió De su familia Ajá La vende ¿No? Primero Como carne Luego, al final se enamora de De... Carl Drogo Carl Drogo Y se muere Oye, que el dragón tiene Según mi hermano Decía, güey Que tiene el espíritu de Carl... De... De Carl Drogo, güey Ajá Que hay una mamada Una pinche teoría ahí Ay, hay muchas teorías De todo, güey Cada episodio Que cuando se muere Carl Drogo Que nacen los dragones, güey Que allá absorbió No sé qué, mamá Las series ya son más largas Que el guión mismo Y luego, aparte Todo el tiempo Todo el tiempo la subestimaban Todo el tiempo la hacían menos Todo el tiempo Se creyó O sea, creció como con ese O sea, crees que en este capítulo Con ese rencor Sacó todo Ajá, exacto O sea, y al final también Este, Cersei la subestimaba O sea, siempre la veían Cersei es otro tema Yo creo que La veían como abajo Ella se sintió Cuando llegó a este reino Se sintió odiada A huesteros Se sintió que le hacían Así como el feo O sea, todo era Jon Snow Al continente, ¿no? Ajá Entonces Y le ha ido muy mal Por alguien Ahí alguien puso un recuento Ah, y luego Su mejor amiga Su aliada de toda la vida La decapitaron La decapita Así La sangre fría Es que Cersei Decapitó a mi Sandy Y yo Pues sí, güey Pero Era como su hermana Pues sí Era la familia Pero neta ¿Para quemar todo Kings Landing, güey? Yo creo que hay una serie De incongruencias Al final odiaba Odiaba a los de este lado O sea, ella no pertenecía Como tal A este lado No es de huesteros Ajá Entonces Le dio igual Arrasar con todo Yo creo que hay una serie De incongruencias Que viene desde el inicio De esta temporada Se está viendo Muy apresurada Hay demasiados huecos Argumentales Y también al mismo tiempo Que terminan como frustrando La justificación De muchas de las cosas Porque creo que Gran parte De lo que hizo brillar A Game of Thrones Era precisamente Que cuando existían Estos cambios Este En el argumento O cambios Giros de tuerca No lo quería decir No lo quería decir Porque luego me estás chingando Pero bueno Cuando existían Estos giros de tuerca Era precisamente Porque había un trasfondo Y siempre había Como un juego de mentes Algo astuto Y que te lo justificaba Y decías Claro ¿Por qué no se me ocurrió? Obviamente Entonces creo que A mí eso me faltó Entonces creo que El problema Por ejemplo O sea En el episodio anterior Ahora somos bien poquitos Y tenemos miedo Porque Cersei Está preparada Y no sé qué Llegas Y Cersei nomás ahí Y le rompen su madre Ese era mi punto Ese era mi punto Entonces desde ahí Dices bueno Entonces todo lo que me pusiste antes Era una mentira Porque me creaste Grandes expectativas Para que a la mera hora Todo fuera como realmente Muy fácil ¿No? Ese era mi punto Y todo lo que temían Era una mentira Mi punto era que en el capítulo pasado Te dicen Ah Ya no está Night King Ni nada por el estilo Pero los dragones Están vulnerables O sea ¿Cómo matan a ¿Cómo matan al segundo dragón? Tú dices No, sí Seguramente ahorita van a estar Este Pensando en cómo hacerlo Y seguramente Cersei Va a tener algo oculto Y les va a dar la vuelta Y a la hora que ve 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 King Landing Y lo ven También mataron al dragón Porque no lo esperaban O sea No esperaban No, yo sé Pero uno sí los mató Bien fácil Yo sé, date, pero Sí Sí, sí ¿Ves? ¿Ves todas las pinches? Yo fue lo que critiqué Del episodio anterior No, eso estuvo bien No, eso estuvo bien Porque Game of Thrones Son dragones De que de la nada Mueran Son dragones Entonces, no importa El caso es que Matan al dragón, güey Y este Y Khaleesi, güey Se le avienta, güey Al pinche Este Greyjoy Con el dragón Le empiezan a disparar otra vez Y ella se siente vulnerable Y se retira Entonces, ah O sea, sí hay chance De que se la chinguen Con estas ballestas Sí, porque estás diciendo Bueno, entonces Sí, esta nada más Es la primera línea Línea de defensa ¿Cómo estará cuando lleguen Realmente a King's Landing? Eso quedó implantado En mi cerebro Y en el de muchos Sí Entonces, y llegan Y ves King's Landing Y está la flota, güey En la bahía de ¿Qué es? Este, aguas negras Ajá Y están todos Con las pinches ballestotas Toda la muralla De King's Landing Con las pinches ballestotas Dices, a ver Por lo menos En esta primera etapa De la batalla El dragón descartado Toma dos No ha empezado la puta batalla Y el pinche dragón Ya se chinguó A todos, güey Sí Ya acabó con todas Las defensas antiaéreas De King's Landing, güey La pinche Golden Company Vale pito En un segundo El error El error fue el episodio anterior Así Pero es que Precisamente El problema Yo creo que el problema Viene desde toda la temporada Este fue este Pero este es el peor El problema es Que sí lo están cerrando Así Apresuradísimamente Pero eso desde Hace dos temporadas Pero es que El problema también Debieron haber Construido el cierre Desde el anterior Ahí tienes tantos problemas De argumento Por ejemplo A mí me parece Como muy desafortunado Muy triste prácticamente Que le hayan dado Esa justificación A Daenerys De híjole Es que se volvió loca En un momento Y pues ya se le olvidó Todo lo demás Y sí lo justificaron Con el pasado De su familia Porque además siempre Te queda así como De los Targaryen Y Varys lo dice Antes de que se lo echen a Varys Que quieras luchar En contra de tu naturaleza De Targaryen Violento Loco Que tú hayas dicho Todo esto En otras Cuatro, cinco temporadas Que ibas a hacer Absolutamente todo lo contrario Para que en un episodio No me haces Y luego toda Ay triste Y que no sé qué Dices Neta La hicieron terminar así Así como con el A mí lo que me molesta Me molesta la justificación De es que se volvió Se volvió loca Y le he quitado las cosas Y ahora es una perra Porque es un argumento Un recurso Narrativo Tan básico O sea No hay nada Sí, esperábamos Algo más de peso Algo más de El problema El problema no es que sea mal Tal vez El problema no es que se vuelva mala De hecho también me gustó A mí también A mí también Pero si hubieran tenido Si se hubieran dado el tiempo Para justificarlo Y para que realmente sintieras Güey, ¿cómo no se va a volverlo? ¿Hijos de la chigada? ¿Y hay gente que argumenta Que ya había hecho culeradas? ¿Sí? O sea Cuando mata al hermano Y al papá de Sam Nunca Nunca con esa frealdad Pero nunca con ese Ajá Ese nivel de culerismo ¿No? De veras De maldad Es como absurdo El problema no es que sea mal El nivel de maldad Sino que sea completamente absurdo Yo juré que iba O sea Ven que arrasa Arrasa buena parte De los ejércitos Y ya queda totalmente vulnerable King's Landing Y tocan las campanas Dije Bueno, aquí se va a acabar Este desmadre Y va a bajar Daenerys Y se le van a decir Güey, te la mamaste Pero No, yo sabía que no No tanto Tiene que pasar algo malo Y huevos Se suelta todo Ahora El tema de Cersei Ajá Yo estuve esperando Todo el rato Güey ¿Dónde estás Oas bajo la manga? ¿Dónde? Sí Es el problema ¿Dónde? ¿Dónde me va a hacer Sentir vulnerables? Pensé que iba a salir A una última ballesta Del castillo Ajá Si se va a abrir el castillo No hay juego de mentes No hay nada detrás Eso no es O sea Te la presentan bien chingona Y luego luego A los 10 minutos Ya se la cargaron Era una pinche calculadora Sí, sí, sí Este Que da miedo Igual lo mismo La justificación fue Que la subestimó O sea que también Se sintió tan poderosa De decir Bullshit O sea Esa es la vil justificación Para mí bullshit Yo no lo escribí Yo no lo justifique No me gustó Como acabaron con ella Bueno, no a ustedes Pero siempre lo comenté Con mis amigos Nos va a decepcionar No les va a dar tiempo No tienen el tiempo Para cerrar esto Como se ve Y es que ¿sabes qué? No tienen el tiempo No hay forma Ayer estaba leyendo De haber durado otra temporada Quiero buscar realmente Desde el anterior Debieron empezar a cerrar Quiero buscar realmente Cuál es como la justificación Detrás de eso Porque yo dije Bueno, mínimo 8 episodios ¿No? Pero ayer estaba leyendo Que están diciendo Que les ofrecieron Los guiones Sí, me dijeron Pura insatisfacción Va a ser este El domingo Es que no les daba tiempo Son 6 ¿Quién se va a quedar Con el trono? Sansa Sí, yo también quisiera Que se quede Sansa Yo creo que se va a quedar Jon No Ay, no, ojalá que no Porque triste mojigato ¿Sabes qué va a pasar? ¿Sabes qué va a pasar? Va a este Salvó a una mujer De una violación Él va a tener que Después murió quemada Va a tener que matar A Daenerys Así Va a tener que matar A Daenerys Sí, pero creo que Va a morir en el proceso Que hace rato también ¿Y si se queda Tyrion? ¿Creen que mata a Tyrion? No Le digo ¿Me vuelves a fallar? Ah, no, no Tyrion No, Tyrion Tyrion se siente Este De cierta forma Responsable Responsable Se va a retirar Como al exilio Así el estilo Yoda Así se va a ir Yo creo que lo van a matar Yo creo que Daenerys Lo va a matar Estaba escuchando también Que gente decía Le digo No me vuelves a fallar Y la turbo La turbo traicionó Ni pasó No tuvo repercusión Este último episodio Va a ser todos Contra Daenerys ¿Cómo vamos a matar A Daenerys? Esa va a ser Su conclusión Y son capaces De ponerle un final Todo cursi ¿Cómo creen? Nadie se va a quedar Con el trono de hierro Lo vamos a quemar Va a ser Ya va a ser Una república comunista Oesteros Por ahí anda la teoría De la profecía Que le dijo La bruja a Arya Que iba a matar Ojos café Ojos verdes Y ojos azules Pero eso no tiene que ver con Los ojos verdes Se supone que son Los de Daenerys Puta más Y que sí También Arya No hizo nada Se la pasó Empolvada Todo el puto rato Y ese puto caballo Que pitoso No aparte Todo el tiempo Va a ir con el Con el perro Vamos a ir A la reina Y van pasando Y ya llega Cruzala Cruzala Cuando va a llegar Sabes que Regrésate Y ella Va órale Si tienes razón Quiero vivir Y que triste Y que lamentable Que haya tantos huecos Cuando precisamente Eso era por lo que brillaba Game of Thrones Porque siempre te explicaban Cualquier tontería Todo te lo justificaban Esa muerte no me gustó Nada A mí sabes que me gustó Que le volvieron a dar El lugar que se merece Los dracones Porque los habían puesto como Como lagartijones Que caían a la primera Como lagartijas voladoras A mí sí me gustó Que lo mataran El que haya destruido todo Lo digo más allá Más allá del significado De acuerdo De acuerdo La manera en que destruyó todo ¿Cómo creen que vaya a estar Daenerys En este capítulo? Montada en su macho Arrepentida No Se los va a querer cargar a todos Va a ser Todos contra Daenerys Full villana Sí O sea ya ahorita nadie confía en ella ¿No? Y la neta que chafan Los inmaculados Varys este No mames Varys no Y Grey Worm Y todos ellos Varys este No Varys ya se quedó Ahorita del lado de Fue el que más me dolió Que muriera Varys Fue el que más me dolió Y súper chavo Porque es así como de Les estoy diciendo chingada madre Todo quemado Y yo ¿No están viendo? O sea No la de inmaculados Y aparte Todas las que había sobrevivido Y mueren en la muerte Oye Se lo perdonan cinco minutos Y aparte Yo fui Yo fui Si alguien Y el güey le dice Si alguien Si alguien Si alguien ha convivido Si alguien ha convivido Con este Con monarcas Y he visto Cómo se empiezan a romper Y a corromper Soy yo Y esta señora Ya valió chorizo Sí, 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 sí ¿Ves que le dice Espero equivocarme? No, mames Ese momento Tiene momentos muy buenos El capítulo Tiene momentos muy emotivos Muy buenos Sí, tiene momentos Pero en general Pero es Digo, era lógico ¿Qué esperan hacer? O sea, ¿cómo esperan cerrar? ¿Cuántas temporadas han sido? Esta es la séptima, ¿no? La ocho Esta es la octava O sea, ocho Bueno, siete temporadas Las pretendes cerrar De un golpe Con seis episodios O sea, digo Bueno No Ya desde ahí Había mucho que dudar Tenían que estar cerrando Desde el anterior Y este ser la conclusión Para que tuviera Una real justificación O que tuviera Diez Pues no Ni con diez No creo que los hubiera alcanzado Quién sabe Bueno, este A mí la neta No me está gustando tanto Lo que están haciendo Con Sierra de Game of Thrones Y el domingo Te va a gustar menos Tal vez Pero bueno A ver que Y aparte la va a ver Todo cruzo Entonces seguramente Me va a gustar todo Pero va a estar feliz Después de haber visto Detective Pikachu Bueno Pues ya Así llegamos al final De Atomics Podcast Doscientos veintinueve Seguramente Justamente la próxima semana Estaremos comentando Pues el final De finales De Game of Thrones Y pues ya Muchas gracias Por habernos acompañado Muchachos Gracias Gomer ¿Dónde te siguen? Gracias a todos En Iro Manol En Iro Iron Manol Ajá Arroba Iro Manol Ok Ya lo vamos a cambiar A Gomer Estaría bien Este Dante Arroba Dante Monium Ya regresó Alex Ya Estás safe Estás safe Ya podemos decir Que al final se muere Porque se mueren Dante Gracias De nada Por fin debutaste En cuadro Ya no eres solo una voz Este Lejana Para que vean que sí existo Y que no soy Gomer ¿Dónde te siguen? Arroba Dante Monium El mejor Twitter No, no El segundo mejor Ahorita va el mejor Pan Muchísimas gracias Muchas gracias No más ¿Dónde te siguen? Arroba Clorato de Potas Muy bien Gracias Pam Este Que sobrevivas El resto de la contingencia ambiental En la Ciudad de México Ya sé Mucho cochinero Que dicen en Puebla Ya va a haber contingencia Ay cállense No Yo soy Defa A mí me siguen En arroba Alberto Defa Recuerden suscribirse al canal Dale like a este video Ay perdón Michael Perdón Michael Gracias Michael Hola Miguel Que ya está allá atrás Este Arroba Arroba Marc 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 Y en Bajo Punch Ajá Ajá Madre con estas grabaciones Les digo yo soy Defa Suscríbanse al canal Denle like al video Compártalo con algún amigo Muchísimas gracias Por la muy buena respuesta Que está teniendo este podcast Nos encanta que les encante Y ya Nos vemos la próxima semana muchachos Bye bye